Bueno amigos, vamos a empezar el programa con detalles de esta balacera que se ha registrado entre delincuentes y efectivos de la Policía Nacional. Esto ha sido durante la mañana y todo ha quedado registrado por las cámaras de seguridad en el distrito de Ventanilla y se ve como alrededor de 10 personas fueron detenidas. Sin embargo, aún se desconoce el motivo de esta balacera. Ahí se ven las imágenes, el momento exacto de este momento violento y en esta situación el sujeto al interior de una camioneta negra dispara a quemarropa hacia otro vehículo. El tiroteo tuvo lugar en la urbanización Pedro Cueva, que está a espaldas de una sede del supermercado Metro en esta jurisdicción. Es un mercado, además, como sabemos, bastante concurrido. Por suerte no se ha registrado la presencia de transeúntes heridos. Las cámaras también lograron captar a un sujeto, y ahí están las imágenes, mire con atención, huyendo del lugar. Hay que mencionar que la camioneta, desde donde se efectuaron esta interminable cantidad de disparos, fue escoltada por otros autos y también una moto. Llama la atención, entonces, lo que ha ocurrido es justamente en esa zona de Ventanilla, donde se da cuenta que la inseguridad no da tregua. Bueno, ya estamos viendo información en vivo de nuestro compañero Jenny Rumichi. Ella está, él está en la delegación policial de Ventanilla, porque en cualquier momento debe realizarse una conferencia de prensa para que se dé detalles, ¿no? Detalles de esta tremenda balacera que se ha registrado y que todo ha quedado registrado por las cámaras de seguridad. Ahí veíamos la cantidad de perdigones y el temor que hay por parte de los vecinos por lo que está ocurriendo. Vamos con nuestro compañero Henry, quien por supuesto le damos la bienvenida en esta franja informativa. Henry, estamos contigo. Muy buenas tardes. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente hemos llegado hasta Ventanilla. Estamos ya en la comisaría porque en instantes el general de justamente del Callao va a dar los detalles de lo ocurrido. ¿Qué es lo que pasó? Y lo que hemos podido recabar en información, Pilar, es que dentro justamente de esta urbanización, pues se ha construido un condominio, un nuevo condominio donde en las últimas semanas han empezado nuevas obras justamente que están llevándose para realizar más torres. Es justamente lo que viene ocurriendo en estos momentos. Lo que ha pasado es que dentro de este lugar, pues hay este tema del cual hemos hablado muchas veces. Lamentablemente, pues bandas que quieren realizar extorsiones hacia las nuevas construcciones. Son dos bandos los protagonistas de estas imágenes justamente por lo que han detallado tanto desde la policía justamente y también la municipalidad. es que han ido en contra de los ocupantes de una camioneta negra. En esa camioneta venía justamente algunas de estas personas y han ido justamente contra ellos varios. Son los disparos que se han registrado, por lo menos son tres cuadras las que se han registrado con diversos disparos, varios casquillos los que han encontrado. Es más, Pilar, hasta un disparo ha llegado sobre uno de estos saltarines, de estas camas que hay justamente en los juegos para los niños. Pues un disparo ha llegado hasta ahí. Una persona nos decía, menos mal que no habían tantas personas en la calle. Una vendedora justamente de desayuno se tuvo que refugiar en una panadería para que no le caiga ninguno de los disparos. Los sujetos han recorrido varias calles, han llegado justamente hasta la avenida Gambetta y a la altura del metro, un lugar muy, muy conocido, pues, frente también al centro de videovigilancia de la municipalidad del distrito. Ahí es donde han podido reducir a 13 implicados, tres implicados que están justamente dentro ya de esta comisaría. Reitero, el tema por estos bandos que se disputan justamente los cupos de las construcciones en el lugar. Muchas personas también, Pilar, lo que nos detallaban es que en el lugar, justamente en esta organización, pues, no había esta situación. Es más, es uno de los lugares en Ventanilla más tranquilos, como nos han podido estar detallando los vecinos. No hay personas heridas, no hay tampoco rastros de sangre, pero, digamos, la situación sí alarmó a todos, sobre todo, porque en la intención también, Pilar, de replegar los disparos de parte de los ocupantes de la camioneta negra, pues, han podido disparar desde adentro. Se detalla justamente en este vehículo que, pues, los vidrios salen, los vidrios están del interior hacia afuera. Es decir, han estado disparando desde el vidrio principal, justamente para repeler los ataques. Son 13 las personas intervenidas hasta el momento, que están dentro en estos momentos de la comisaría. Y, obviamente, pues, queremos y esperamos los detalles, que en minutos ya va a empezar también una conferencia de prensa desde aquí, desde la comisaría de Ventanilla, junto al alcalde también, que está a minutos también ya de empezar. Bueno, Henry, vamos a estar entonces a la espera de esta conferencia de prensa, donde va a participar la policía y también la autoridad Edil. Y, claro, preocupa la situación, sobre todo, ¿no? Los chicos de vacaciones, hay parques cercanos, ha podido pasar cualquier desgracia. Por suerte, por suerte no hay personas heridas, no había nadie en el parque, no había nadie en la cama saltarín, como tú señalas. Pero, ¿qué medidas se van a tomar desde la fuerza del orden, desde la policía y también desde la municipalidad, para poder redoblar la seguridad en esta zona, que también, como decimos, se ha convertido en tierra de nadie? Y, justamente, a raíz de la construcción de este condominio, ya sabemos qué es lo que ocurre cuando se inicia una obra, el tema de las amenazas, el tema de las extorsiones, el cobro de cupos, las peleas entre los bandos de construcción civil. Es una situación que se repite en todos los distritos, pero que, lamentablemente, no se hace nada. Henry, no sé si tienes algo más que compartir con nosotros, o volvemos cuando se inicie la conferencia de prensa. Pilar, lo que nos han comentado también es que, dentro de los intervenidos, uno de los intervenidos, pues, sería un delincuente buscado y que ya había sido reconocido como alias Las Muelas, justamente, como lo han detallado algunas personas. Hay varios también familiares de los intervenidos. Algunos, pues, lo que dicen es que las personas que han tomado en el lugar, pues, tampoco han tenido nada que ver, pero eso va a depender de las investigaciones, que, en minutos, ya también va a detallar desde aquí, desde la comisaría de ventanilla. Y, obviamente, los detalles los tenemos más adelante, Pilar. Henry, perfecto. Entonces, estamos pendientes. Volvemos de inmediato cuando se dé inicio, entonces, a esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, como siempre. Tomamos el programa con esta balacera que se registró en Ventanilla, con el resultado de 13 detenidos. Vamos a dar inicio y compartir con ustedes la conferencia. Ni personas particulares, ni integrantes de estas bandas criminales. ¿Cómo fue el enfrentamiento, general? Bueno, acá, estas bandas criminales registran antecedentes por robo, venta de drogas y cobro de cupos. En esta oportunidad, se habría dado por el cobro de cupos, en vista que, cerca al lugar de los hechos, se encuentra iniciándose una obra de construcción civil. ¿Una inmobiliaria? ¿Una inmol? ¿Un departamento? Es una inmobiliaria. Entonces, acá la Policía Nacional, ya seguramente en los próximos días, dará mayor detalle de estas intervenciones. Y esperamos, acá, darle la tranquilidad a Ventanilla y a todo el callao. ¿El hermano de la policía negra estaba este alias Almuelas? Como le digo, de los detenidos se encuentra el hermano de alias Almuelas y otra persona que había tenido 10 años, había estado en el penal Sarita Colonia. Y los tres vehículos han sido intervenidos y una motocicleta. No se descarta que alias Almuelas se haya encontrado, pero haya fugado, ¿no? El hermano de Almuelas es el que estaba entonces al interior de la camioneta. ¿Ustedes han podido, en general, identificar quiénes, quiénes, qué bandos son los que se han enfrentado hoy día? Claro, como ya hace un momento le manifesté, acá hay dos bandas criminales que se han enfrentado. La banda criminal de alias Almuelas con la banda criminal de Gianfranco 23. Bueno, ustedes saben el apelativo de Gianfranco 23, ¿no? Porque este sujeto está investigado presuntamente por haber tenido participación en 23 homicidios acá en el callao. ¿Era por la colocación de obreros o era por el cupo? Bueno, ellos en realidad lo que utilizan supuestamente es la colocación de obreros. Y efectivamente colocan obreros, pero aparte de eso ellos cobran a veces cupos a los propietarios, a los que hacen la construcción, a los ingenieros. ¿En el escenario de operaciones una banda ataca a otra? Bueno, en este, el día de hoy, las dos bandas se han enfrentado, como les decía, en la calle 11, en la urbanización Pedro Cueva. Ahí es donde se han recogido los proyectiles, casquillos de las armas de fuego. ¿Quién sorprendió a quién? Eso ya está en proceso de investigación. ¿Qué es lo que pasa? Después del enfrentamiento, estos sujetos huyen hacia la avenida. Y ahí es donde nos alertan por nuestra central 105 y donde las unidades policiales llegan inmediatamente y logran la intervención de estos 13 sujetos. Que es probablemente que hay algunos hayan fugado, pero yo creo que acá la gran mayoría han sido detenidos. Y como le digo, hay dos sujetos que ya tienen antecedentes. ¿Y el enfrentamiento se da dentro del condominio? No, no, es en la calle. En la calle, creo que si no, ahí está ahí unos videos. ¿Estaban dentro del condominio también? Bueno, como le digo, el enfrentamiento y la información que tenemos donde se llegan a enfrentar es en la calle 11, en la plena avenida, a luz del día 9 de la mañana aproximadamente. Ahora, ¿se tiene conocimiento de cuántas personas habrían podido fuera o cuántos se encontraban dentro de la camioneta? O sea, si puede especificar cómo fue el ataque a través de una motocicleta. Al momento de que la policía toma conocimiento, todas las unidades de acá de Ventanilla van al lugar. Y es así que inicialmente interviene Tránsito, quienes se encontraban realizando su servicio de rutina. Luego llega el escuadrón de emergencia, el escuadrón terno, personal de las comisarías y todas las unidades policiales han participado acá para lograr la intervención y captura de esas 13 personas. Ahora, ¿ha habido disparos desde que inició hasta la zona, hasta el perímetro de Metro? O sea, ¿todo ese trayecto ha habido disparos? Los disparos han sido de acuerdo a los casquillos que se han recogido, como dije, en la calle 11. Bueno, no podría dar un número porque los peritos se encuentran levantando en el lugar de los hechos, pero sí han sido muchos disparos. En el video se puede escuchar los disparos. ¿La banda alias de Muelas estaba en alguna reunión? ¿Qué han sido sorprendidos? No, acá, como le digo, hay una obra de construcción civil que está iniciándose cerca al lugar. Es probable que una de las bandas estaba en el lugar y la otra quiso tomar también la AIR para el cobro de cupos. ¿Por qué sorprendieron a la gente del condominio para poder entrar el otro bando? No, bueno, acá ha sido entre dos bandos, ¿no? Entre dos bandas, bandas criminales, como le digo, que de acuerdo a la intervención y a las personas que se ha tenido, eso es lo que tenemos... Bueno, entonces estamos compartiendo parte de esta conferencia de prensa que se está realizando en la comisaría de Ventanilla, dando detalles de esta balacera que se ha registrado más temprano. Y, por supuesto, agradecemos a nuestro compañero Henry Rumiche. En este incidente han habido 13 detenidos, también se han incautado los tres vehículos que veíamos en las imágenes y lo que dice el oficial de la Policía Nacional, que es esta disputa entre los bandos de falsos obreros de construcción civil. Uno de ellos sería la denominada Gianfranco 23. ¿Por qué 23? Porque, bueno, se les indica de 23 homicidios en el Callao. Dejamos a nuestro compañero Henry Rumiche con su equipo periodístico en el lugar. Si hubiera cualquier novedad, regresamos con él, por supuesto, de inmediato.